Los vínculos comerciales de la empresa Nestlé, Cicolanda y Utar, con Uge Rodríguez, un reconocido paramilitar, condenado por la justicia colombiana, hoy extraditado en los Estados Unidos y negociando con la justicia norteamericana, proveedor de leche igualmente de una de las empresas de la transnacional Nestlé de origen suizo en Colombia. Por este motivo, los trabajadores de Nestlé, afiliados a Sinaltra Inal, consideramos que es justo y legítimo informarle a la comunidad toda esta conducta tan sucia, todo este vínculo tan dudoso, esta reputación de la transnacional Nestlé, no puede seguirse ocultando a través de las campañas de responsabilidad social que hacen los diferentes municipios y la propagandización que hace hacia la comunidad para ocultar su verdadera cara, para ocultar su verdadera conducta de violación a los derechos humanos. Nestlé, una empresa que se ha caracterizado en el país por quebrar a sectores como las productores de leche, a quienes les paga como le da la gana el litro de leche en cada una de las regiones, a quienes a los pequeños productores de leche en el país obliga a montar tanques de enfriamiento y almacenamiento, a los transportadores de leche les paga como le da la gana el flote por transportar el litro de leche desde las regiones donde se produce hacia los centros donde se procesa en las fábricas, en los diferentes municipios, sea Valle del Parque o el municipio de Buda Grande en el Valle del Cauca. Hay una situación bastante complicada que está viviendo el sector productor de leche, los pequeños productores, el campesino que tiene una o dos gana es explotado miserablemente por la Trenacional Nestlé que nos obliga a montar una infraestructura costosa, a inventarse como tanto y luego le da la leche a precios extremadamente bajos o prometiéndonos a condiciones de miseria y de hambre. Esta conducta de las Trenacionales que nos fue, creemos que merece el refugio de la comunidad, que merece el refugio del pueblo colombiano y parece que se le exige a las autoridades colombianas que le tenga aquí al abuso de otras nacionales como Nestlé de origen suiza que vienen pinceteando a sectores completos de la producción nacional como a los pequeños productores de leche incluyente. Igual Nestlé de origen suiza se ha caracterizado por manejar el mercado mundial del café. Nestlé, hoy que los cafeteros están en una enorme crisis, Nestlé ha hecho desde hace tiempo un acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros para obligarlos a reemplazar los matos de café. Y hoy el país, el sector cafetero está sumido en una completa crisis. Nestlé controla el mercado, importa miles de toneladas de café al país. Aquí Nestlé se apropia el mejor café y para el consumo interno para el mercado colombiano procesa la pasilla, la basura, la cáscara que es lo que le da a los colombianos para que tomen diariamente. Por eso, y sin atrañar los trabajadores de Nestlé, repudiamos también esta conducta de la multinacional suiza que viene siendo responsable de la situación de crisis que hoy padece el sector cafetero en Colombia, al cual el gobierno nacional anuncia que le va a inyectar cifras del presupuesto nacional por más de 24 mil millones de pesos, pero la responsable de la quiebra, la responsable de la baja producción, la responsable del endentamiento de los pequeños cafeteros, no aparece respondiendo y poniendo la cara con una multinacional de estrés, entre otras como la CARRIG. Por esto, sin atrañar en un acto de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria, denuncia públicamente esta conducta de la acta nacional de Nestlé. Nuestra lucha de los trabajadores afiliados en Sinatrainal que elaboramos para Nestlé no es simplemente por un salario, no es solo por la estabilidad laboral. Nuestra preocupación es lo que viene sucediendo con la implementación de los tratados de libre comercio. Nestlé es una de las empresas que se ha venido beneficiando enormemente en el tratado de libre comercio primado por el gobierno de Colombia y el gobierno de Susa, que fue implementado a partir de julio del año pasado en nuestro país. Esto va a destruir a sectores concretos de la producción nacional. Y viene el tratado de libre comercio con la rota, donde las empresas gananciosas van a ser las multinacionales que nos Nestlé, que van a terminar de quebrar al sector productor de leche, a los pequeños productores, a los campesinos, a esos es a los que van a impactar negativamente. Por esa razón, Sinatrainal denuncia públicamente esta conducta de empresas multinacionales como Nestlé de origen suizo, que mientras proyecta imágenes muy bonitas en la televisión, en la prensa, en la radio, para que la población acceda a consumir sus productos, viene destruyendo el medio ambiente, viene impactando negativamente la producción nacional. ¿Su nombre? Bueno, mi nombre es Soberle Solanilla. Usted es parte del sindicato de trabajadores. Bueno, ¿y por qué salen hoy acá a la plaza a hablar con la gente o la gente que los escucha? Bueno, la verdad, estamos haciendo la denuncia porque los asesinatos que han habido en la compañía, las denuncias que estamos haciendo públicamente por el impacto que se le está dando al producto de la leche, la contaminación que está gestionando esta empresa. Entonces estamos denunciando todo esto para que la opinión pública conozca toda esta clase de eventos que está haciendo esta compañía. Bueno, ¿hace cuánto llegan ustedes con ese sindicato? ¿Cómo es el nombre de su sindicato, primero que todo? Mi sindicato se llama Sinaltrainal, este año cumplimos 30 años de lucha y estamos en la lucha todavía. ¿Todavía? ¿Son campesinos, trabajadores? Sí, somos trabajadores de la compañía Nestlé. Perfecto, entonces nos agradezco mucho y vamos a ver que son gente de interés. Muchísimas gracias. Adiós, gracias.